Ver a Michael Phelps en comparación nos muestra por qué lo llaman un monstruo en el agua. El nadador estadounidense Peter Vanderkei fue medallista de oro en las Olimpiadas de 2004. Primero la alargada. La imagen de arriba es de Phelps, la de abajo de Vanderkei. Luego de zambullirse, Vanderkei da cinco patadas antes de salir a la superficie. Phelps duplica eso, dando diez patadas. Y permanece debajo del agua el doble de tiempo. El siguiente factor ganador es el giro de Phelps. La profundidad y la distancia del trayecto debajo del agua de los dos nadadores es muy diferente. Vanderkei se desliza cerca de la superficie del agua luego de su giro. Comienza con una patada alternada y sale a la superficie en la marca de ocho metros. Pero en su giro, Phelps no sube, sino que baja. Apunta su cuerpo hacia abajo en un ángulo de 45 grados y hace su patada de delfín llegando a una profundidad de un metro. Permanece debajo del agua hasta la marca de 13 metros, cinco metros más que Vanderkei. A nivel olímpico, una diferencia de cinco metros muy bien podría ser de 500. Phelps es claramente una clase aparte. Uno de sus secretos, ir a lo profundo. Ha aprendido que sumergiéndose evita la resistencia de la superficie, conocida como resistencia de olas. Debajo del agua no hay olas que retrasen el movimiento. Phelps sabe que la batalla por la velocidad se libra en la superficie. Aquí se enfrenta a las mismas leyes de hidrodinámica que todos los nadadores. Las olas equivalen a fricción y la fricción desperdicia energía. Estas olas se extienden a los lados del cuerpo, agregando resistencia al movimiento de Phelps, retrasándolo. Los expertos japoneses determinaron que un nadador puede avanzar una vez y media más rápido en ausencia de resistencia de olas. También descubrieron que el umbral para vencer la resistencia de las olas es 50 centímetros por debajo de la superficie. Van der Kain nada en la zona de resistencia, a 40 centímetros. Sumergido un metro, Phelps nada en un mundo acuático suave y libre de olas. Y la sumergida profunda tiene otra ventaja, mayor velocidad en la superficie, porque es arrojado como una bola liberada desde debajo del agua. Es velocidad gratuita porque no le cuesta ninguna energía física. Phelps dio un ejemplo de esto en los 200 metros de estilo libre en el campeonato mundial de 2007. Nadó 46 metros debajo del agua, casi un cuarto de la carrera, y 20 metros más que el nadador del segundo puesto. Phelps llevó el concepto de la competencia a otro nivel. Destrozó a la competencia. Hay una cosa que me gusta tanto como nadar, y es competir. Amo competir. Mi parte preferida del deporte es ir a campeonatos y competir. Quiero alcanzar la cima y permanecer ahí todo el tiempo que pueda. Gracias.